Claro, porque primero es un orgullo para los cordobeses ser sede del Congreso de la Lengua Hispana, porque vamos a recibir con mucha alegría a todos los hermanos hispanos parlantes. En un mes tiene que comenzar a trabajar el equipo que integra la Municipalidad de Córdoba, el Gobierno de Córdoba, la Universidad Nacional, el Gobierno Nacional, para preparar bien el Congreso. En segundo lugar, significa que es necesario construir un nuevo centro de convenciones en nuestra ciudad de Córdoba. Como decía, hay que definirlo antes que termine este año 2017, 2016, perdón, y en el primer trimestre del 2017 hay que comenzar su construcción. Obviamente el Congreso Internacional de la Lengua Española es el evento más importante que hay a nivel cultural de la cultura hispanoamericana. Durante esa semana y de acá a tres años, Córdoba y Argentina en general va a ser capital del español, es decir, va a haber académicos y una producción científica en la ciudad de Córdoba durante esos días de Congreso. Pero además, el mundo va a poner los ojos en Córdoba y en Argentina como un gran polo de la enseñanza de español como lengua extranjera.